...en cadena, formando primero un caracol y luego una cadena de tres personas. Acá está. Con ustedes tenemos ya listo esta bonita danza del departamento de Acucho, de nombre, Michi Kuna. ¡Un aplauso para el segundo grado de la primaria! Palma para los chicos del segundo grado A. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, saludos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Fue la participación del segundo grado de la primaria en la categoría de B.